Hoy os vamos a enseñar una comparativa de bolsas portaalimentos. Bienvenidos a Ferretería Menor Madrid. Bienvenidos a Ferretería Menor Madrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesita es un solo clic. Como os decía, hoy os traemos varias marcas de bolsas portaalimentos para enseñarlas un poco y que, bueno, al final elijáis vosotros cuál es la que más os conviene o la que más os gusta. Tenemos aquí de la marca Iris, viene semi rígida, digamos no es rígida del todo, como sí que la tiene por ejemplo otra marca. Mira, viene con su soporte por si queréis meter algo caliente, algo frío, viene con su correa, como la mayoría, y luego viene con dos tupper, uno más grande y otro más pequeño, este será de 750 y este de 500. Mira, pues no, 0.6 y 0.8, tiene un poquito más de capacidad que otras marcas. Bueno, su tupper transparente que no tiene misterio, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora. Bueno, su hermético, la verdad es que es rígido, el hermético sí, pues muy bien, pues es una buena elección. Y bueno, lo tenéis en gris y esta que la tenemos en negro, porque aquí también hay que elegir el color, pero es la misma. Luego viene aquí para meter los cubiertos, bueno, en este caso no vienen cubiertos, pero no vienen incluidos, luego los podéis comprar aparte. Pues estas son las de Iris, vamos a ver ahora las de Tatai. En este caso tenemos varios modelos, tenemos la normalita, la casual, a ver cómo es. Pues mira, viene con su, igual, con la rejilla para meter los cubiertos, luego viene con dos pequeñitos, con dos tupper pequeñitos, para meter, pues bien, salsa, son de 0.40. Luego sus dos tupper, que son de 0.5 en este caso, los dos, pero estos son de plástico, estos son de 0.20. Sí, de 0.20, que lo he dicho mal. Pues bueno, pues otra buena elección. Esta es la básica de Tatai, luego tenemos alguna un poquito más, como por ejemplo esta, que se llama Kukanit. Es en color azul y bueno, ya viene con el tupper un poquito más, bueno, este tupper es de cristal. Vale, tupper es de cristal y viene también para mantener al vacío con las tapas. Obviamente de precios no son iguales, porque al final los tupper pues incrementan un poco el precio, pero bueno, no hay una gran diferencia entre una y otra. Y bueno, las dos son igual de aptas para llevar vuestra comida. Luego tenemos de la marca Valira, también especialista en las bolsas. Tiene la bolsa más simple, que sería esta. Bueno, esta no lo he dicho, son flexibles, no son rígidas. Esta es bastante flexible. De hecho, bueno, pues hay gente que no le termina de convencer por la flexibilidad, pero bueno. Esta viene sin tupper, sería solo la bolsa. Quien tenga, pues... Ah, yo no quiero tupper, porque yo ya los tengo de mi casa, prefiero los míos, pues tenéis la opción de coger solo la bolsa. Luego tenemos la flexible de Valira. Viene con sus dos tupper de 0,5 y de 0,75, que son rígidos, bastante fuertes, son bastante buenos los tupper. Y bueno, además de hecho, Valira tiene la opción de que podéis comprar solo la tapa en caso de que se os estropee una tapa. Y luego ya tenemos la gama más alta. Bueno, luego hay gamas mucho más altas, pues obviamente que esto es como todo. Pero bueno, este en este caso, asequible dentro de, que es rígida, para que no se estropee tanto si das golpes. Y viene con sus dos tupper también, de 0,5 y de 0,75. Y bueno, luego aparte podéis comprar cubiertos, las tapas, como os he dicho, los tupper si los necesitáis y los queréis aparte. Bueno, pues tiene una buena gama. Ah, bueno, estoy viendo, mira, en este caso, esta rígida se abre por las dos partes. Lo que pasa es que está aquí cerrado. Pero bueno, se puede ver aquí, que se puede abrir por las dos partes. Pues nada, estas son un poquito las gamas que tenemos de bolsas. ¿Cuál os ha gustado más? Dejadmelo por aquí por comentarios, si sois más de Iris o más de Tatae y os gustan más las de Valira. Me lo dejáis aquí por comentarios y os leo y os respondo. Recordad que si os ha gustado este vídeo, dadle a like por aquí y no suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física a través de nuestra página web. ¡Incidete a nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!